¡Mambo del domingo acá! ¿Qué es lo que te gusta hoy? Ahorita, ahorita, ahorita a las 5... Oye, conéctate al Facebook a las 5 Que ahí va a estar ¡Ven! ¡Ven al Facebook, ahora va a poner! ¡Epa! ¡Ahí! 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 Yo quiero que un gran pareja ni que te estuera, mira. Con muchos años bailando, mi amor, que te llevo. Dale, Roldán. ¡Mierda! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Uh! ¡Eh! hay 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 voy voy hay 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 ay ay oye oye yo era muy hielo ya diga que peyugou oye dí que peyugou que peyugou ni peyugou oye solo día 5 discos hay muy bien muy bien y e e e e e o a a o moi no moi moi ma moi moi zwei ¡Ay, hombre! Pero tú no sabes que la hija del papá ¡Muele! 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 ¡Muele!